La vivienda de la familia Salazar Agualongo, ubicada en la vía del Aguacoto Bajo, fue afectada por la época invernal. Aquí hemos vivido unos 40 años. Es una vivienda que está construida en el filo del talud, no más allá de un metro del talud que nosotros le hemos evidenciado. Esto hace que exista mayor presión al talud y con la gran cantidad de lluvia que hemos tenido en estos últimos tiempos hace que esos taludes estén más sensibles. Y con el peso de la vivienda hace que se vayan desplomando, como lo hemos podido evidenciar aquí. No es solamente el derrumbe del talud en el sector donde está la vivienda, sino viene desde la parte de arriba. O sea, aproximadamente unos 20 metros desde la parte de arriba, es de donde viene deslizándose ya el talud. Y claro, acá causa la afectación porque tiene un poco mayor de peso. Entonces, eso como primer antecedente. Lo otro, que son construcciones ya de años atrás, en este caso la construcción que se está desplomando. Y adicional a eso una construcción relativamente nueva, sin permisos de construcción, sin autorización municipal. Y sin mayor tipo de técnica constructiva aplicada. Esto hace de que empeore aún más la situación y de que tengamos que llegar a estos casos en estos momentos. Aquí ha habido criadero de chanchos, usted lo puede evidenciar, es criadero de chanchos. Y no tenemos desfogues controlados. O sea, hay por ahí algunas tuberías y que desembocan a la misma tierra natural. Eso es otra de las afectaciones que ha tenido este lugar. O sea, no hay condiciones técnicas aquí de seguridad para la familia. Y lamentablemente son en las condiciones en que muchos lugares viven. Entonces, ese es otro de los factores que a nosotros nos lleva a determinar. Que aquí ya no pueden volver a construir. Se tiene que hacer una reubicación de la familia. Trece personas utilizaban estas viviendas. Una de ellas colapsó. Nosotros vivimos aquí en esta casa como unos trece personas. Vivimos así aquí. Entonces la situación está muy complicada porque son adultos, niños y personas con discapacidad que viven aquí. Hay la posibilidad de ayudar a la familia Salazar Agualongo desde Acción Social Municipal de Guaranda. Como Acción Social, nosotros vamos a realizar la donación de materiales. Hemos realizado la donación de raciones alimenticias del día de hoy. El día de ayer, conjuntamente la coordinadora con el señor alcalde, se ha manifestado con la donación de colchones para que por lo menos puedan pasar la noche. Se les ofreció el tambo libertador como albergue para que la familia pueda estar unos días de ahí, pero no han aceptado. Nosotros hicimos la donación de colchones para que por lo menos puedan acomodarse un poco en alguna vivienda de algún familiar. Estamos listos para hacer una casita de lo que estamos ayudando a los mayores vulnerables. Desde el punto de vista técnico se indica que esta vivienda debe ser derrocada. Con los análisis que hemos nosotros ya realizado, hemos evidenciado que esta construcción tiene que ser derrocada, no puede mantenerse, está totalmente desestabilizada ya, su estructura está totalmente fallada y necesitamos realizar un derrocamiento controlado. Somos pobres, bien pobres somos, por eso vivimos en esta heladera, si tuviera, si hubiera, mis hijos si trabajara en alguna cosa, si hubiera por ahí, pero no tenemos ni con qué comprar, ahora está muy caro. Tenemos dispuesto un terreno, tenemos en el sector del Hotel Tambo Libertador, hay disponibilidad de terreno para que a través del MIES se pueda hacer la entrega a la familia del terreno y consecutivamente, en conjunto con el MIDUBI, con otras instituciones y la misma municipalidad, ha puesto de manifiesto la predisposición para realizar y hacer el apoyo para la construcción de una nueva vivienda. También se dan algunas recomendaciones. El análisis que ha hecho ya la unidad de riesgos es que esta es una zona de riesgos, la vivienda tiene que ser reubicada, no se puede volver a construir en este mismo lugar. La municipalidad tiene ya previsto terrenos en donde se les puede facilitar a través del MIES para que pueda realizarse una reubicación, pero las primeras recomendaciones son de que no se pueda volver a construir en el mismo lugar por el riesgo que existe. Como usted puede ver, tenemos una ladera en la parte posterior de la vivienda que de a poco sigue humedeciéndose y sigue también presentando resquebrajaduras. Informa Ángel García.